Hola a todos, bienvenidos a Cloveros BTT, yo soy Fran y hoy vamos a ver en este vídeo cómo cambiar los puños de silicona de nuestra bicicleta. Así que, comenzamos. Bien, pues para poder extraer y colocar los puños de goma necesitamos alcohol, puede ser alcohol normal, alcohol de curar, normalito, alcohol isopropílico, el alcohol que tú tengas. Una jeringuilla, ¿de acuerdo? Esta es una jeringuilla normal que puedes comprar en cualquier farmacia y nuestra herramienta. Así que, ahora, vamos a proceder a llenar de alcohol la jeringuilla con mucho cuidado de no pincharnos. Perfecto. La tapamos y nos vamos a la bicicleta a continuar con la operación. Bien, pues aquí tenemos el puño que vamos a extraer. Lo primero, quitamos el tapón. Que es muy importante siempre llevar los tapones, recordadlo. Y ahora, lo que tenemos que hacer es inyectar el alcohol a través de la aguja, pero lo tenemos que hacer en forma diagonal. Es decir, tenemos que introducir la aguja de forma diagonal. Introducimos. Ponemos alcohol. Otro pinchacito por aquí. Metemos más alcohol. Ahora presionamos para que el alcohol se reparta. Y ya lo tenemos fuera. Así de fácil y sencillo. Ya habéis visto lo fácil que es extraer el puño de silicona. Os recomiendo este método a otros que he visto por ahí, de personas que ponen incluso agua con Fairey. La verdad, yo considero que es un sistema un poquito peligroso. Porque se os puede llegar incluso a salir un día el puño en ruta. Y es realmente peligroso. En los talleres especializados, normalmente suelen utilizar, para ir un poquito más rápidos, una pistola con aire comprimido. Pero, como en casa no tenemos estas herramientas, pues la opción de la agujita con el alcohol es lo mejor. Así que ahora vamos a colocarlo y vais a verlo lo fácil que se coloca de nuevo. Bien, pues ahora vamos a colocarlo de nuevo. Ahora echaremos alcohol, pero yo lo voy a hacer con un difusor. Le pongo un poquito de alcohol por dentro y aquí también por fuera y lo introducimos con suma facilidad. Lo tenemos, lo ajustamos, le ponemos el tapón y listo chicos. Ya podemos salir a rodar. Bien, pues ya habéis visto lo fácil que es cambiar los puños de silicona en una bicicleta. Así que recuerda, si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!